Municipal y Comunicaciones firmaron el empate 101 en la historia, acá en el Estadio del Trébol. Comencemos. Hola Rojas, o sean todos bienvenidos a un nuevo video de Desde la Grada. Hoy me encuentro ubicado en la General Norte nuevamente del Estadio del Trébol. Lo que vimos fue un partido, un clásico típico, intenso en la media cancha, con los dos equipos teniendo el balón por momentos alejado del área rival. Voy a hablar de Municipal porque es lo que nos importa en este canal y creo que Macuca, Milciades y Chema Rosales fueron los jugadores que más tocaron el balón en este encuentro. Muy alejado de ellos, en cuestión de toques de balón está el Flaco Martínez, está Gambetta, está Pedro, porque solo juegan entre ellos. En la línea defensiva fue donde más pases tuvimos nosotros como escarlatas y el cuadro crema también. O sea, no vamos a hablar de que Comunicaciones dominó el partido porque estuvieron muy alejados de nuestra área, del área de Ricardo Jerez. Por ahí vamos a hablar de Jerez, que estuvo bien atento en las jugadas que estuvo. Realmente fueron pocas, lo de Milciades y Macuca. Voy a agradecer el gesto que tuvo Macuca en el final del encuentro, donde sale corriendo con una hemorragia en la cabeza. Se la están viendo y él desea volver a ingresar. Sin embargo, Cardoso le dice, ya no, ya no va si entra Carlos Gallardo. También Milciades estuvo muy seguro, a Nangonó no le ganó ninguna a ninguno. Y eso me parece importante porque mostraron cierta paternidad sobre el ecuatoriano. Por las bandas, Eduardo Soto también estuvo impecable, por ahí una que otra le podemos achacar. En la otra el caballo también llegó bastante fuerte y creo que es lo que siempre hemos pedido. Intensidad en estos encuentros, juego fuerte y que se defienda nuestra camisola. Lo de Chema, terrible, el peor del equipo, solo pases hacia atrás y es algo que así no puedes ganar. ¿Cómo vas a llegar al área rival si tu generador de juego solo toca con los defensas centrales? Hay una pose que siempre hacía antes de dar un pase y era decir la gambeta que se metiera. ¿Para qué? Para tocar el balón hacia atrás con Milciades o con Macuca. Y eso no puede seguir pasando porque por eso no generamos oportunidades de gol. Lo de Rudy Barriento se le dio poco, pero es también por lo mismo porque Chema teniéndolo enfrente para darle el pase no se lo daba y prefería tocar hacia atrás. Pero bueno, Rudy no lo vimos mucho al igual que Pedrito Altan. No tuvieron mucha oportunidad de jugar, de demostrarse dentro del terreno de juego, perdón. Sin embargo, las pocas que tuvieron generaron peligro, al igual que Gambetta, que no entiendo qué le pasaba a los zapatos de Gambetta, se perdieron varios ataques porque se resbalaba o se tropezaba incluso con el mismo balón. Pero al final del día también fue el que más alegrías le sacó a la afición Escarlata. Hay una jugada que me sacó una risa y es cuando queda sobre Corena y Corena sigue corriendo. Pero es un dato aparte. Lo del Flaco, hoy creo que sí se vio bien también, incluso jugando en una banda. Creo que jugó un buen partido el Flaco Martínez, contrario a lo de la semana anterior. Hoy vimos que tuvo un buen rendimiento dentro del rectángulo verde. Ángel Porras entró muy bien, sin embargo se apagó. Luis Pedro Rosa se entró muy bien y luego se apagó. Entonces creo que son detalles que se deben cambiar. El panorama se ve complicado porque nos toca visitar el día domingo. Sin embargo, yo tengo confianza plena en este grupo de jugadores y espero que los 11 que entren salgan a ganar este partido porque es el que nos clasificaría a la gran final dejando al conjunto de comunicaciones. Estas son mis impresiones del Clásico 317 desde el Estadio del Trébol, donde lo más resaltable fue la afición de Municipal, que una vez más atendió la convocatoria del cuadro carmesí y los hicimos presentes con humos, con papel cortado y con globos, alentando al equipo los 90 minutos del partido. Las sensaciones no pueden ser más que esas. Un partido intenso donde Municipal no logró desarrollar su mejor fútbol, pero tampoco el rival lo hizo. Y eso nos permite seguir soñando con la gran final del Torneo Apertura 2021. El Clásico 318 se jugará el día domingo en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Y esperamos que Municipal nos regale una alegría antes de terminar el año y que siga clasificándonos a la gran final. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.